Muchas gracias. Este beso me sabe a poco, cada vez que te cuido me vuelvo loco. Y cada vez, cuando te miro, cada vez encuentro una razón para seguir viviendo. Y cada vez, cuando te miro, cada vez es como descubrir el universo. Te quiero, te quiero y eres el centro de mi corazón. Te quiero, te quiero, como la tierra al sol. Te quiero, te quiero, como la tierra al sol. Yo siento celos y cada vez, cuando amanece, cada vez me siento un poco más de tu mirada preso. Y cada vez, entre tus brazos, cada vez despierta una canción y nace un beso. Te quiero, te quiero y eres el centro de mi corazón. Te quiero, te quiero, te quiero, como la tierra al sol. Te quiero, te quiero y eres el centro de mi corazón. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, como la tierra al sol. Te quiero, te quiero, como la tierra al sol. Te quiero, te quiero, como la tierra al sol. Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar Una camisa, un pantalón vaquero y una canción nocega ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar Y recorrer el mundo en su velero y navegar Navegar Y se marchó y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar Y se marchó y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar Su corazón buscó una forma diferente de vivir Pero las olas le gritaron vete con los demás Con los demás Y se durmió Y la noche le gritó ¿Dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas Y pensó Hoy debo regresar Y regresó Y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió Unos ojos Unos ojos Azules como el mar Y regresó Y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió Unos ojos Unos ojos Azules como el mar Y regresó Y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió Unos ojos Azules como el mar Muchas gracias Muchas gracias Luego de contarme Empieza ya mujer No tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde Y cómo es él ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale Porque ha robado un trozo Porque ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿Y cómo es él? ¿Y en qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale 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 ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Arréglate mujer Se te hace tarde Y llévate el paraguas Por si llueve Él te estará esperando Para amarte Y yo estaré celoso De perderte Y abrígate Te sienta bien Ese vestido gris Sonríete Que no sospeche Que no sospeche Que has llorado Y déjame Que vaya preparando Mi equipaje Perdóname Si te hago otra pregunta ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale Porque ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón Que me ha robado todo ¡A qué dedica el tiempo libre! ¡A qué dedica el tiempo libre! ¡A qué dedica el tiempo libre! Que canten los niños que alcen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol En ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz Y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado su voz Yo canto para que me dejen vivir Yo canto para que sonrían mamá Yo canto porque es el cielo azul Yo canto para que no me gusten el mar Yo canto para los que no tienen paz Yo canto para que respeten la flor Yo canto para que el mundo sea feliz Yo canto para no escuchar el cañón Que canten los niños que alcen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol En ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz Y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado su voz Y yo canto para que sea verde o jardín Y yo canto para que no me apague el sol Y yo canto para que no me apague el sol Y yo canto para que no me apague el sol Y yo canto para que no me apague el sol Me canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus forzas y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Me canten los niños que viven en paz, que aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han atacado su voz. Me canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus forzas y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Me canten los niños que viven en paz, que aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. ¡Gracias!